Rumbo a las 1 María Cecilia Alvarado, candidata a la Prefectura de la SUA y Jefferson Pérez, aspirante a la Alcaldía de Cuenca, iniciaron la campaña electoral. Para conocer más detalles, saludamos a Hernán Sabaniego, quien se encuentra en el Centro Histórico. Hernán, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. La candidata a la Prefectura de la SUA y por la Alianza Izquierda Democrática, Unidad Popular, María Cecilia Alvarado, empezó su campaña caminando desde el Parque de San Blas hasta el Centro Histórico. Allí anunció cambios profundos si gana la Prefectura el próximo 24 de marzo. Listas, listos, con los camineros puestos, con todo el ánimo a punto, con toda la gente entusiasmada y sobre todo con muchas ganas de demostrarle a la ciudad, a la provincia que sí se puede tener un cambio, que no nos vamos a resignar, que la consigna esta de roba pero hace obra, se elimina para siempre en el Azuay, que sí es posible que hagamos política diferente, que sí es posible que prioricemos, que cuidemos cada centavo y que hagamos las cosas por las que más necesitan. Así es que súper motivada para esta campaña. Además, también compañeros y amigos televidentes, es importante destacar que el ingeniero Jefferson Pérez presentó su candidatura a la Alcaldía de Cuenca por el Movimiento Renace, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca, en la plazoleta de Santo Domingo, donde anunció cambios profundos también dentro de la municipalidad y el trabajo con la gente. Vamos a seguir construyendo todos juntos, porque esta es la cuenca que nos merecemos, esta es la cuenca que necesitamos y la cuenca que estamos dispuestos a seguir construyendo. Esta, una propuesta humanista, conscientes de las carencias ciudadanas, pero sobre todo, dispuestos a trabajar de sol a sol, bajo tres compromisos, trabajar hasta el agotamiento, hacer un gobierno honesto y transparente, y sobre todo, y lo más importante, trabajar con la ciudadanía. Además, compañeros, les indicamos que los demás movimientos y partidos políticos durante las próximas horas anuncian el inicio de sus campañas electorales en busca de ganar los comicios del próximo 24 de marzo. Es lo que les podemos informar en Estudios. Ustedes tienen más. Buenas tardes.